...que estamos atravesando, sobre todo, no de tantos en la relación pacientes internados en un hospital de campaña con la cantidad de casos o pacientes en terapia intensiva en relación a la cantidad de nuevos contagios, sino más bien en las personas que están en terapia intensiva y en el hospital de campaña y la cantidad de personas que lamentablemente han fallecido en los últimos días, lo que marcaron un récord de personas muertas hace 24 horas. ¿Qué está pasando, doctor? ¿Por qué esta diferencia con lo que fue, digamos, en la segunda ola donde había mucha más gente internada en el hospital, mucha más gente en terapia intensiva, pero menores decesos? Sí, fundamentalmente podemos hacer que las aulas son multifactoriales y tiene que ver con la variante Omicron, que tiene esta alta capacidad de transmisibilidad y de escape inmunológico, ¿no?, de contagiar a personas que tienen el esquema completo de vacunación. Y en el caso de las muertes juega un rol importante, ¿no?, porque cuando Omicron afecta a enfermos que tienen enfermedades debilitantes, enfermedades crónicas que llevan a su mal estado general, esta variedad, esta ola de calor es muy importante que hemos tenido en los últimos 15, 20 días y que no ha cesado. Y, por supuesto, la saturación del servicio del sistema de salud en el hospital de campaña son todos los factores que hacen que hayamos tenido esta mortalidad. Además, muchos de estos pacientes no han hecho la consulta oportuna, ¿no?, que han llegado a la emergencia con cuadros graves de neumonía por COVID. Doctor, habló de enfermedades debilitantes. ¿Qué es una enfermedad debilitante? Sí, una enfermedad debilitante son aquellas patologías que vuelven frágil, sobre todo a un anciano, ¿no?, a un mayor de 70 años, como puede ser una enfermedad, una demencia, una enfermedad alzheimer, un paciente que ha superado un accidente cerebrovascular pero que queda con muchas secuelas, pacientes gonco-hematológicos. Son todos pacientes vulnerables ante una infección como es el COVID-19 y una patología que obviamente afecta a su estado general. Y esa ola de calor son todos factores que afectan, digamos, la salud del paciente y, por supuesto, la mortalidad. Pero la mayoría de las personas mayores de 60, 55, 60 años, tienen algún tipo de esta enfermedad debilitante. Sí, no, por supuesto, pero en general los que han muerto son personas muy no auto-válidas, personas que tenían estas características, ¿no? Alzheimer, demencia vascular, enfermedades reumatológicas, que por supuesto hacen que estos pacientes sean muy frágiles y ante el COVID y la ola de calor y el número importante de casos que ha ingresado al hospital ha llevado a esta alta mortalidad. Doctor, ¿se minimizó la presencia de Omicron al comienzo de la llegada de la cepa a la Argentina? Yo creo que se minimizó en el mundo, ¿no? Globalmente se dijo que era una variante más leve, pero no se comprendió ese significado de más leve. No es que es leve la variante, sino que es más leve cuando la comparamos con variante Delta, que es la más letal y la que tiene más altas tasas de mortalidad en el mundo, ¿no? Entonces, ese error comunicacional que hubo globalmente, porque eso sucedió en todo el mundo, se minimizó la posibilidad de que variante Omicron podía causar muchas muertes y, bueno, estamos lamentando eso en todo el mundo. ¿Nos ayuda a entender que la enfermedad tome las vías aéreas respiratorias altas y no llegue a los pulmones? ¿Es lo que ha significado de que la gente, o mejor dicho, los profesionales se expresen de otra forma? ¿Usted se refiere a la capacidad de transmisión de variante Omicron? Y lo que se decía es que la Omicron afectaba la garganta y no los pulmones. Entonces, por eso es que... Por eso no mataba gente, diálogo. Claro, en algún momento se dijo que el nivel de mortalidad era inferior. Eso fue un error. Sí sabemos que Omicron tiene 70 veces más presencia en los bronquios, pero no quiere decir que no hacen los pulmones, ¿no? Cuando uno lo compara con variante Delta y tiene menos reproducción en el pulmón, menos de 10 veces a la variante Delta, pero no significa que variante Omicron afecte a los pulmones, ¿no? Por ahí fue un error comunicacional en ese sentido, ¿no? Doctor, a ver, usted sabe que escuchándolo, siempre agradeciendo la referencia que tiene atendernos y la paciencia de poder explicarnos a muchos, como yo me incluyo, que somos, digamos, cero en todo lo que tenga que ver con medicina, y usted va a ser tan claro. ¿Nos deja preocupados en el sentido de que es como si fuera un virus que va a diezmar a la población, va a dejar solamente a los más fuertes en la Tierra y aquellos que tengan algún tipo de disminución física, por lo que sea, por algún tipo de enfermedad, o como usted dijo, enfermedad irritante, se los va a llevar tarde o temprano? Por eso es fundamentalmente los cuidados que debemos tener con los mayores de 65 años, ¿no? En este tiempo de verano donde la circulación es completa, creo que las personas que cuidan a pacientes con este tipo de enfermedades, o los familiares de personas que atienden a pacientes con estas patologías, debemos tener mucho cuidado por la agresividad que puede tener variante Omicron en este tipo de pacientes, ¿no? Y, por supuesto, lo más importante, una de las medidas más importantes es que estos pacientes se vacunen, ¿no? Lamentablemente muchos de los muertos que tuvimos en estos días tenían el esquema incompleto, o sea, tenían solamente una dosis de la vacuna o no se habían vacunado, ¿no? Y lamentablemente decirlo que tenemos los instrumentos para que estas personas se salven, pero muchas veces no han llegado al esquema de vacunación completo. Doctor, usted recién hablaba de la información incorrecta en relación al nivel de contagio y al nivel de afectación del sistema sanitario de las personas de la Omicron. ¿También se falla con la comunicación al no decirle a la gente de que la mayoría de los pacientes que hoy pierden la vida es porque no tienen el sistema de vacunación completa? Exactamente, sí. En eso insistimos mucho, ¿no? Y es lo que ocurre en el mundo globalmente. La tasa de vacunación en las personas que ingresan a los hospitales, a la terapia intensiva, generalmente va entre el 75 al 80%, ¿no? O sea, un no vacunado, y esto lo van a ver en todas las publicaciones, tienen muchísimas más veces. Ahora, la publicación de Nación que salió la semana pasada, una persona que no está vacunada tiene 36 veces más riesgo de ingresar a un hospital y de internarse en terapia intensiva, ¿no? El solo hecho de tener un esquema completo nos previene y nos protege de tener estas complicaciones. Ahí ya juega un factor que siempre nombro, que es el riesgo individual, ¿no? Las vacunas, a cada uno nos da un porcentaje de eficaz, pero hay personas como estas pacientes con enfermedades debilitantes donde el riesgo individual juega mucho y obviamente que otros factores pueden provocar la muerte en los pacientes, ¿no? Doctor, si bien esta es una decisión que se toma en conjunto a nivel del país y con el aporte de los especialistas, hoy los números de corrientes ¿ameritan retroceder algunas medidas o algunas autorizaciones? Creo que fundamentalmente en este tiempo que estamos transitando de las vacaciones es fundamentalmente cumplir las medidas y el tema de los aforos y si hubiera eventos públicos o sociales o masivos en donde no se puedan mantener el distanciamiento social, ¿no? Hay que ir viendo cómo vamos transitando esta semana con respecto a la tasa de contagios, a la tasa de muertos. Si ustedes vieran ayer en Argentina murieron 284 personas, casi 300 personas en todo el país en el día de la comuna, así que habla de esa alta tasa de contagiosidad que se está expresando en estos días con los muertos, ¿no? Los muertos que estamos viendo en estos días tienen que ver con las personas que se contactearon las últimas fiestas están en Navidad y desde Nuevo. Doctor Fernando Acchinelli, muchas gracias por este tiempo, muy amable, que tenga usted un buen día. Buenos días. Hasta luego. Ahí está el doctor Fernando Acchinelli quien está a cargo